Hola, hola jardineros. Soy Dani en Jardineando Jardineros para compartirles el último video desde este, mi departamento jardín. Jardineros, como les comenté en el tour anterior, en el video anterior, que me tengo que mudar, tengo que dejar este departamento. Así que jardinero, hoy es un nuevo día. Me levanté muy temprano, empecé a organizar las cosas para trasladar al nuevo lugar. Y jardineros, me puse a grabar este video, este último tour, mostrándoles todas las plantas que tengo dentro del departamento. Jardineros, hoy se están yendo todas estas plantas al nuevo lugar donde voy a vivir. Así que este tour, con mucho cariño para cada uno de ustedes. Espero les guste, jardineros, y comencemos. Bueno jardineros, quiero mostrarles esta parte en donde también tengo plantas. En su mayoría son plantas tropicales. Así que vamos a empezar por acá, jardineros. Por acá, jardineros, tengo esta helecho. No es un helecho, pero lo llaman algunos helecho. Es una esparraguera o cola de zorro. Lo tengo acá. Está bien bonita. Le gusta el lugar. Y por acá, jardineros, tengo un aloe que también está en recuperación. Me regalaron un esquejito bastante oscuro, bien marrón, porque lo tenían a sol directo. Y como saben, los aloes o jaortias son más de media sombra. Por acá, jardineros, tengo un adiantum, un helecho. Está precioso. Me encanta cómo se está dando en este lugar. Y acá, jardineros, tengo una jaortia, que también estaba en recuperación, pero ya se ve bien. También este lo encontré en la calle. Lo habían tirado. Estaba así como esta, así, bien marrón, seca. Esta no prosperó. No sé si vaya a mejorar, pero las otras ya se observan bastante bien. Estoy muy feliz. Creí no lograrlo. Y por acá, jardineros, tengo una cola de mono. A esta le hace falta más sol. Es por eso que está así, este, media alargada, delgada. Se está etiolando en busca de sol. Ahora que me voy a ir al otro lugar, le va a dar bastante solcito. Ojalá que se ponga bien. Por acá tengo una propagación, que este no prosperó, pero este sí va bien. Por acá también propagación de portulacaria afra y esta crásula ovata. No sé la variedad, pero me encantan esas líneas que tiene en las hojas. Y así, jardineros, por acá. Jardineros, pasemos por acá. Quería mostrarles estas propagaciones de Mifred Ives cuando decapité la planta que les mostré en el tour anterior. Retiré también las hojas que había maltratado el granizo. Como puedan observar, son hojas bastante maltratadas. Y las puse acá, alrededor de esta amaranta. Y miren, todas se dieron jardinero. Ninguna se quedó. Estoy más que feliz. Todas están hermosas, con fuerza, llenas de vida. Me encantan jardineros. Por esta otra parte, jardineros. Tengo otro adiantum. Esta sí, está colgando para el otro lado. Me encanta. Y acá me va regalando más brotes. Me encantan jardineros. Y por acá, este helecho hermoso. Que también le va saliendo más hojas. Espero que al lugar donde me vaya, este, se me aclimaten. Yo pienso que sí, jardineros. Y ahí, en esta maceta, al igual que en la otra, este, puse a propagar hojas de, de perlebón. Hay algunas que ya, eh, van mostrando avance. No sé si puedan mostrarles por acá, jardineros. La cámara que no me ayuda. Ahí. Ese puntito rojo, rosado, es una yemita que ya le salió y se va desarrollando ya la planta. Estoy muy feliz, jardineros. Espero que también prosperen todas estas hojas, como la Fred Ives. Acá tengo otra. Amaranta, creo que lo llaman a esta planta. O zapito. Está hermosa. Y mis lágrimas de, de ángel. No sabía el nombre. Un suscriptor me dijo que se llama así. Está hermosa, ¿no? Miren. Parece, eh, su cabellera. Feliz jardineros. Por esta parte, jardineros, tengo una, eh, Graptoveria Devi. Eh, no, eh, no le da mucho el sol. Es por eso que está con estos colores. Ahora que me estoy yendo al otro lugar, eh, donde van a estar a la intemperie, eh, imagino que van a cambiar, este, de colores, ¿no? Esos colores que tiene rosados o melón. Y acá tengo, este, unos mini agaves. Me encantan esos colores que tiene estos agaves. Que también están esperando por, por sus macetas. Ya en el otro lugar, seguramente, voy a estar trasplantándolo y compartiendo con ustedes, jardineros. Acá tengo el único geranio en mi colección. No tengo geranios. Pero ahora que me estoy yendo al otro lado, este, quiero ampliar mi colección de, de geranios. Voy a empezar con el cultivo de estas preciosuras porque son hermosas. Acá tengo moneditas, también propagaciones. Por acá, más por tulacaria afra. Esta ya ha hecho raíces porque en un principio las hojitas estaban bien suaves, pero de pronto empezaron a hidratarse. Eso quiere decir que ya tiene raíces jardineros. Y por acá, esta preciosura, no sé si es un trébol. Eh, no, no creo que sea un trébol. Eh, hace un tiempo y trabajaba en un hotel y en el jardín estaba esta planta. Así que un día haciendo limpieza dice, ya bótenlo eso porque no tenía hojas jardineros, eran tallitos. Y dije, ¿qué será? ¿Qué planta será? Me lo traje y miren esta belleza, jardineros. Muy agradecida. Está muy bonita. Y por acá tengo una begonia que pasó por una, por un estrés terrible porque me lo dio plaga. Se llenó de pulgón o piojera, pero ya, ya se recuperó. Y por acá van asomando, eh, florecillas. Estoy muy contento. Eh, se va a llenar pronto de flores. Por jardineros. Y por esta parte, jardineros, quería mostrarles el milagro de la naturaleza. Mira cómo es que se dan, este, estas suculentas jardineros. Propago así mis suculentas. Hay algunas ya que, que debo de sacar como esta. Y estas que, que ahí van jardineros. Por ahí al fondo, como que ya va asomando, eh, algunos brotecitos de, eh, algunas hojitas. Algunas son aceleradas, otras tardan, eh, un poquito jardineros. Pero sí se dan. Y por esta parte de jardineros tengo este ventanal en donde había ubicado estas tres, este, macetas. Esta es una, una orquídea. Que por ahí, este, me va regalando una vara, eh, floral. Seguramente ya más adelante les muestro las flores que me va a regalar. Acá tengo una adegonia que, jardineros, eh, les cuento que no prospera. No sé por qué. Siempre me da una hoja, se seca, me da otra hoja, se vuelve a secar. Y no sé, creo que no le gusta el lugar. Vamos a ver cómo le va en el otro lugar. Por acá tengo esta otra begonia. Esta sí, este, está bien. Me gusta. Eh, me regaló ya muchas flores. Por acá una, una de sus florecillas que ya va secándose. Creo que le gusta el lugar a esta. Y por acá jardineros. Tengo más plantitas. Eh, por acá tengo unas, unas jaortias. Me gusta esta colonia de, de jaortias que, que tengo por acá. Estoy muy feliz con ella. Esta me la regaló, eh, la mamá de una amiga que quiero. Eh, está bien bonita. Por acá otra variedad de jaortia. Me gusta esta. Eh, las hojas son un poco más ensanchadas y más gorditas. Y por acá otra variedad. Esta me encanta porque tiene unos puntos bastante, eh, sobresalientes, muy, muy blanquitos. Me gusta. Por acá otra jaortia. También esta tiene unas venas bastante pronunciadas. Me gusta. Está, está junto con esta sansivieria. Me gusta. Por acá está el arreglo que hice de, de las orquídeas. Le está yendo súper bien porque ya me regalaron las, esas tres varas florales. Porque cuando llegó, llegó solo con esta. No sé si se acuerdan jardineros. Y ya abrieron esas dos. Eso quiere decir que le está yendo bien. Y a la otra especie, eh, miren jardineros, que me va regalando ya ahí una varita. Seguramente va a florecer pronto. Por acá tengo un cactus espagueti, como lo llaman. Es un cactus colgante. Me gusta cómo está. Y esta se debería a butterfly. Que se me está alargando un poco jardineros. Acá no le da mucho sol. Pero en el otro lugar que me estoy yendo van a recibir sol. Y espero que se me comparte. Porque si se pueden dar cuenta, acá se está etiolando. No me gusta cómo está. Por esta otra parte jardineros, tengo mi monstera deliciosa. Está así. Me encanta cómo va. Todavía no me regala una hoja nueva desde que la traje. Seguramente ya más adelante me va regalando. Y por acá, esta parte tengo esta Sansevieria. También de otra variedad. El nombre es Moonshine. Y por acá, jardineros, olvidaba mostrarles este hermoso helecho. Me encanta. Creo que lo llaman helecho encaje o algo así. No conozco su nombre científico. Pero cuando lo mostré en uno de mis videos, en uno de los primeros tours aquí en Jardineando Jardineros, solo tenía dos o tres hojas creo. Y ahora miren todas las hojas que me está regalando jardineros. No es una preciosidad. Ya quiero que se me llene todo. Va a ser un espectáculo jardineros. Me encantan esas hojas que tienen así rulosas. Precioso. Jardineros. Ahora empecemos por acá, jardineros. Quiero mostrarles estos hermosos helechos también que adornan el interior de este mi departamento. Por ahí tengo una cinta de novia o lazo de amor. Por ahí otras. Este es como una mini monstera. No sé cómo se llama. Por ahí va. Me encanta cómo está creciendo. Y acá tengo un llama dólar negro. También está preciosa. Le encanta este lugar. Y por acá jardineros. Un este cactus, mini cactus colgante. Las hojitas son bien delgaditas. Me encanta. Como que no enfoca bien jardineros ahí creo. Por ahí mi helecho asplenio nido. Es muy lento. No sé. O le necesitará sol o no sé jardineros. Voy a intentar sacarlo al sol en el nuevo lugar que me estoy yendo. Por ahí más plantas tropicales. Por acá otro helecho. Me encanta este lugarcito jardineros. Pasemos por esta otra parte jardineros. Otro rinconcito del departamento. Acá tengo este potus o Miami. Miren cómo va colgando jardineros. Me encanta. Preciosa. Y la maceta también está linda, ¿verdad? Y por acá el único, el hecho, el hecho, perdón, el único se me fue el nombre jardineros. Pero este está precioso. Ya la vara floral que tenía se secó. Pero por ahí me va regalando otras. Este me regaló mi jefa. Linda, saludos para usted. Y por acá una sansivieria hermosa. Ahí más lágrimas de ángel. Por acá tengo una aclaonema. Estaba bien maltratada. Pero ya se va recuperando. Le chocó un poco el clima cusqueño. Como saben ustedes, jardineros, estas plantas son de climas muy tropicales. Y aquí en Cusco nosotros estamos a más o menos a los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y como que dificultan las plantas tropicales. Pero es solo hasta que se aclimate. Y miren, jardineros, está preciosa. Por ahí abajo tengo otro helechito. Que también ahí va creciendo. Me encanta. Y por esta parte jardineros. Quería mostrarles así rapidito. Esto es algunas propagaciones que tengo. Ahí más. Son propagaciones de Pachifitum machucai y Pachifitum oviferum pink, entre otras. Por esta parte jardineros tengo estas begonias. Esta creo que es la maculata. O a la de ángel. Está preciosa. Cuando llegó, llegó solo con dos hojitas. Creo que eran estas pequeñas. O esta de ahí. Pero miren, jardineros, cómo va. Me encanta. Está preciosa. Esta es otra variedad de begonia. Que también está súper bien. Lo tengo como centro de mesa. Me gusta. Y pasemos por acá, jardineros. Sobre el microondas que tengo aquí en el departamento. Tengo, los ubiqué a todos mis cactus de navidad. Miren cómo van. Pero jardineros, hasta ahora no me regalan flores. Seguramente en algún momento lo van a hacer. Por ahí tengo más. Todos son este cactus de navidad acá. Y por acá, jardineros, en la mesita de noche, en la mesita de sala. Tengo estas difembacias. Que también ya se aclimataron. Miren esas hojas brillantes. Me encanta. Acá otra. Esta es la difembacia variegada. Ahí va. Creo que también ya se aclimató. Porque acá ya me va regalando una hoja nueva. Estoy súper feliz, jardineros. Se ve así. Por esta otra parte, jardineros, quiero mostrarles este arreglo precioso que cuando estaba empezando el canal lo hice. Eran unas pequeñitas jaortias o aloes. Y ahora mira cómo crecieron jardineros. Van creciendo. Hermosas, hermosas, hermosas. Me encanta. Espero les guste, jardineros. Rápido. Creo que me estoy demorando demasiado. Va a ser muy largo. Quiero mostrarles mi ese sedum. Hermoso. Por ahí un cactus mini que lo hice caer jardineros. Y creo que se lastimó las raíces. Y bueno, ojalá ahí se me recuperen. Por acá mi cola de mono. Precioso. Por ahí abajo tengo más. Mira esta. Jardineros, quería mostrarles esta preciosidad de planta. Mi seropegia woody. Va creciendo súper hermoso. Me encanta. Por ahí mis cenecios roblellanos. Ahí al fondo. Por ahí más suculentas. ¿No? Y por acá abajo jardineros tengo jaortias y aloes. Ahí peperomias. Y así jardineros por acá. Me encanta. Ese de ahí me encanta. Es un aloe bribifolia creo que se llama. Y por ahí tengo más jaortias jardineros. Están preciosas. Espero les guste jardineros este segundo tour que les estoy haciendo. Y finalizamos por esta parte jardineros. Espero que haya sido de vuestro agrado jardineros. Este pequeño o no pequeño jardineros porque ya me pasé. Está bastante largo este tour. Es la despedida. Ya no volveremos a ver este departamento como les dije. Estoy empacando estos días jardineros. Y hoy se van la mayoría de las plantas. Por eso estoy haciéndoles este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó jardineros no olviden de regalarme un like. De regalarme un me gusta. Que son incentivos. Es una señal de que debo seguir subiéndoles videos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes jardineros a los que recién llegan. Los invito a suscribirse a mi canal. Canal en donde comparto experiencias con mis suculentas. No olviden jardineros de dejarme comentarios. Me encanta leerlos. Amo responderlos. Sin más jardineros hasta una siguiente experiencia. Chao jardineros.